Desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estamos haciendo presencia hoy aquí con los jóvenes para el lanzamiento formal de la Plataforma Nacional de Juventudes donde todos los territorios del país están representados. Con ellos vamos a estar trabajando conjuntamente y especialmente desde nuestro sector para llevar la tecnología a las regiones. Por eso, a través del Ministerio de las TIC le hemos garantizado la conectividad a todos los jóvenes delegados para que puedan trabajar en escenarios virtuales de toma de decisión e incidencia. Hoy la ministra nos mencionó la entrega oficialmente de sincares, equipos tecnológicos para miles de estudiantes a nivel del país y ese es un gran logro porque permitirá seguir vinculando a nuestros jóvenes a nivel del país, no simplemente a un sector, sino a toda la población en general. Para mí este evento es súper importante porque es un trampolín para la juventud del país. Creo que desde aquí se tejen todos los liderazgos, esto es un evento histórico. Después de tantos años, la Plataforma Nacional hoy es una realidad. Así que de verdad animamos a todos los jóvenes del territorio para que se sumen a estos espacios de participación, para que ejercen sus derechos y así mismos puedan mostrar que los jóvenes marcan la diferencia en este país. Te invito a que participes de los grupos juveniles, de las plataformas, de los consejos municipales de juventud que se eligen este 5 de diciembre. Participemos jóvenes y apoderemos también de la democracia y podamos crear nuevas ciudadanías juveniles.